Tras el choque de dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro ocurrido la noche de ayer martes, autoridades locales y del sistema de transporte aseguraron que 16 de los 41 heridos leves fueron hospitalizados y ya se iniciaron las investigaciones pertinentes. La directora del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, informó que sí habrá servicio en la línea 1 del metro y que en el tramo Chapultepec Observatorio se contará con el apoyo de 45 unidades RTP con servicio gratuito. Fue alrededor de las 23.37 horas que el tren número 33 se impactó con el tren número 38 sobre la vía dirección observatorio. Se reportó un total de 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y una persona del sexo masculino que perdió la vida. Las primeras partes oficiales indicaron que se registró un deslizamiento de un convoy que arribó a la estación observatorio, se apagó y avanzó en reversa con dirección a Tacubaya, donde se impactó con otro tren que estaba estacionado. Las autoridades locales señalaron que ya se comenzó la investigación de las causas y se implementó el protocolo internacional al respecto, que incluye el peritaje de las cajas negras de los trenes, las cuales se someterán a una investigación por parte de expertos, cuyo informe podrá dar mejores detalles.